Gracias, señora Presidenta. Aprovecho esta intervención para denunciar ante el pueblo de México la ley Mordaza que la Jujopo aprobó el día de ayer y que limita a los partidos políticos, sobre todo de oposición, a una intervención por seis de una nueva minoría, o más bien una mayoría artificial que tuvo que completar su mayoría a cambio de algunos programas sociales. El mundo está pendiente ante vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo, evitando la vergüenza de venir aquí solamente a levantar el dedo. Por eso, nadie puede acallar a la voz disidente, libre de ideas y propuestas, como es la Revolución Democrática. Parte de esto lo dijo Belisario Domínguez, aquel senador que fue acallado por usar la tribuna del Congreso de la Unión. Diputadas y diputados, El día de hoy, ante esta ley Mordaza, vengo a esta tribuna a presentar tres diferentes iniciativas. En primer lugar, la que se refiere a la reforma que atañe al Poder Judicial de la Federación. Encontramos que, a 25 años de la reforma judicial, existe un grave déficit meritocrático en el mismo, producto de las limitaciones de la arquitectura institucional y organizaciones administrativas del Poder Judicial, como el nepotismo y las redes familiares. Según una encuesta reciente, The World Justice Project, en México, el 68% de expertos y usuarios de la justicia perciben que el factor decisivo de la contratación y promoción de los funcionarios en los juzgados y tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Un reciente estudio de México contra la corrupción y la impunidad y el CIDE, refiere que 11 de los puestos que participan en el procesamiento de casos y producción de sentencias en el Poder Judicial de la Federación. Solo cinco son parte de la carrera judicial. El resto se obtiene esencialmente a discreción de jueces y magistrados y se incumplen requisitos mínimos. En 1995 a 2016, el 87% de todos los concursos para ser jueces o magistrados fueron a convocatoria cerrada, excluyendo abogados litigantes y profesores académicos. En el mismo tenor del total de magistrados de circuitos y jueces de distrito, el 51% tienen al menos un familiar laborando en el Poder Judicial y el 93% de los cargos tienen parientes consanguiños de los jueces y magistrados y no cuentan con filtros meritocráticos. Por tal razón, proponemos reformas al artículo 97 constitucional de los Estados Unidos mexicanos que a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, cortando de tajo el nepotismo impresionante que existe en el Poder Judicial. En segundo lugar, por lo que se refiere a nuestra propuesta de transformar a Pemex en una verdadera empresa productiva del Estado, encontramos que según los datos financieros dictaminados de la empresa productiva del Estado, entre 2015 y 2017, la empresa tuvo pérdidas netas por más de 1 billón 184 mil millones de pesos. La explicación es muy simple. A partir del boom petrolero democrático mexicano, experimentado desde finales de los años 60, con el descubrimiento del yacimiento de Cantarell, la paraestatal se convirtió en una suerte de empresa recaudadora, de tal suerte que se construyó un régimen fiscal especial confiscatorio para Pemex que paga al fisco la casi totalidad de sus ingresos y vía presupuestos en la ingresa una cantidad apenas suficiente para operar y realizar pequeñas inversiones. Por tal razón, proponemos diversas reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos para hacer de Pemex una verdadera empresa productiva del Estado. En tercer lugar, se refiere a nuestra propuesta para transformar a la Comisión Federal de Electricidad porque se requiere una empresa que pueda ser competitiva. Si bien la ley le faculta para que pueda llevar servicios a todos los lugares en México, también se requiere que esta pueda ser productiva y sus ingresos puedan ser lo suficientemente para que sea competitiva esa empresa. Por tal razón, se proponen diversas reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Ley de Coordinación Fiscal y hacer de la Comisión Federal de Electricidad una verdadera empresa productiva del Estado. Es cuanto. Muchas gracias.